Hola amigos, aquí les traigo un video de algo que acabo de descubrir y que me ha servido mucho Les voy a decir como les puede servir estos productos Esto es para las personas que tienen piel seca, piel rasposa o el que le llaman piel de fresa Que son como unos granitos que te salen que no se te quitan con nada Entonces yo había calado muchas cremas que son para humectar la piel Que 24 horas, que 48 horas y nada había servido Esto yo lo usé mi hijo que tenía las rodillas bien resecas Y como esos granitos que le llaman piel de fresa De tanto estar jugando en el piso con sus carritos, con sus juguetes Y es una cosa que usaba muchas cremas, usaba jabones, exfoliantes y nada le quitaba eso Nomás le ponía una crema, se le miraba humectado Pero los granitos esos como de fresa así, eso no se le quitaba Se secaba la crema y seguía la rodilla igual Entonces les voy a enseñar que fue lo que yo usé que le ha servido Aquí les voy a enseñar una foto de como tenía la rodilla Entonces yo le tallo sus rodillas con esto Pero esto no estaba ayudando a quitar esa rodilla seca con granitos Entonces les voy a enseñar que es lo que me ha funcionado En primero compré esta crema que es de la marca First Aid Beauty Se llama Bump Eraser Body Scrub Dice exfoliante corporal Y esta es la de 2 onzas La compré chiquita para calarla Esta me costó 10 dólares Los voy a enseñar Ya que está mojada la piel Le pongo así poquita Lo que vas a hacer es así en forma circular Se siente como tipo arenita porque es como un exfoliante Nomás así Esto no lo vas a hacer con guantes Lo vas a hacer así con tus dedos Porque puede ser muy fuerte No te va a lastimar la piel si usas guantes Entonces Obviamente cuando te estás bañando Se te va a caer con la agua Y te queda la piel Se queda bien limpiecita Y después lo que hago Ya que se salió de bañar Que se le secó su piel Este es el próximo paso Compré esta crema que se llama Aveeno Baby Y es dice Eczema Therapy Y fíjense bien que sea Night Time Balm Dice que tiene avena Y esta es así Es una Como crema Pero es bien gruesa Entonces lo que van a hacer es ponerse Y se van a poner así en el área Y estos dos pasos lo pueden usar Como para gente que tiene los codos secos Codos feos O mucha gente tiene sus granitos En los brazos Que le llaman piel de fresa O en mi caso Que mi niño tenía las rodillas Bien secas O lo pueden usar en el pescuezo Hay gente que tiene el pescuezo Así como muy reseco Miren Entonces es una crema bien gruesa Y así se la van a dejar Mi hijo nomás lo ha usado dos veces Dos veces le he puesto esta Y esta también se la he puesto dos veces Ya con dos puestas He mirado resultados increíbles Y eso que nomás se la he puesto dos veces Entonces por eso Yo quería venir aquí Y decirles que si están pasando por ese problema Eso es lo que deben comprar Esta crema de vino baby Que sea Night Time Balm Y este First Day Beauty Bump Eraser Entonces estos dos son buenísimos Aquí les voy a poner la foto De con dos puestas Cómo ha mejorado sus rodillas Todos los resultados no mienten Esta la pueden conseguir en Walmart En Target Y esta la compré yo en Sephora Y la verdad estoy bien satisfecha Con los resultados Y por eso se lo quiero recomendar A toda la gente Que está pasando por lo mismo Y nomás son dos productos Entonces amigos Eso va a ser todo por hoy Y nos estamos viendo más videos No se les olvide ponerle like Si les gustó O si les sirvió Cálenlo La verdad que no se van a arrepentir Nos vemos en mis próximos videos Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!